Bueno, ahora sigamos con un arpa que es un arpa un poco más cortada a la arpa normal que trae el Core N3, el cual es esta. Bueno, para componer esta arpa es muy fácil, solo nos vamos a ir a programa. Y vamos a buscar en el banco GM el arpa normal, el cual sería esta. La cual es muy buena, pero nosotros la vamos a dar para tocar la canción de Chiripa, que es un arpa muy específica de ellos. Cuando estemos en programa en el sonido de arpa 047 en GM, vamos a darle a editar y con el cursor nos vamos a dirigir hacia abajo. Aquí va a ser single y aquí donde dice arpa, pues vamos a cambiarle de arpa. Ahora, tiene esta, es la que está por defecto y vamos a cambiarla por el sonido que dice 079UWD. Y ya cambiaré de sonido automáticamente. Y ahora para que suene un poco mejor, vamos a copiar el efecto del programa G41, que es el efecto que yo utilizo en todas mis canciones y la verdad que se oye bastante bien. Y ya nos habrá quedado los sonidos así. Ahora pasaremos a guardarlo. Y yo lo voy a guardar en el banco A46. Le damos OK y nuestro sonido habrá quedado. ¡Gracias! 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 Gracias.